Ya me da igual si te vas Me da flojera tenerte que rogar No me voy a arrastrar por amor Si no te das dármelo, te beso lo mejor Nunca has cumplido lo que me prometes Y si piensas irte, que sea para siempre Eres libre de hacer lo que se te pegue la gana Yo no te obligo a que te quedes Por mi mejor que le llegues a que estés con esa cara Eres libre, pero ya no me andes amenazando Me va y me viene lo que pienses Y si sigues muy renuente, la cuestión está muy clara Eres libre y aquí no te extrañarán Cuando te vayas Y solo te sigo, mija Eres libre de hacer lo que se te pegue la gana Yo no te obligo a que te quedes Por mi mejor que le llegues a que estés con esa cara Eres libre de hacer lo que se te pegue la gana Eres libre, pero ya no me andes amenazando Me va y me viene lo que pienses Y si sigues muy renuente, la cuestión está muy clara Eres libre de hacer lo que se te pegue la gana Eres libre y aquí no te extrañarán Cuando te vayas Eres libre y aquí no te extrañarán Cuando te vayas Y si sigues renuente, la cuestión está muy clara Y si sigues renuente, la cuestión está muy clara Y si sigues renuente, la cuestión está muy clara Y si sigues renuente, la cuestión está muy clara Y si sigues renuente, la cuestión está muy clara Y si sigues renuente, la cuestión está muy clara Y si sigues renuente, la cuestión está muy clara Y si sigues renuente, la cuestión está muy clara Y si sigues renuente, la cuestión está muy clara Y si sigues renuente, la cuestión está muy clara Y si sigues renuente, la cuestión está muy clara Y si sigues renuente, la cuestión está muy clara